El objetivo de los jugadores del Club Esperanza está en ser campeones del torneo municipal. Su entrenador dialogó con nuestro periodista Damián Ramírez y entregó un balance a nivel deportivo durante la vigencia anterior. El Club de Fútbol Esperanza se alista para lo que será un calendario lleno de competencias y desde ya se preparan fuertemente para enfrentar los próximos compromisos. La meta primero que todo es llegar a final del campeonato municipal que por ahí se nos ha escapado estos últimos años. Esa es la meta que tenemos. El propósito es entrenar un método diferente en el fútbol que es sobre la inteligencia del jugador. El proceso de entrenamiento es arduo en las canchas sintéticas del Barrio Buenos Aires de cara a los próximos encuentros deportivos del club. Bueno, la presión de este año, la meta primero que todo es llegar a final del campeonato municipal que por ahí se nos ha escapado estos últimos años. Esa es la meta que tenemos. El propósito es entrenar un método diferente en el fútbol que es sobre la inteligencia del jugador. El deseo de estos pequeños futbolistas al salir al terreno de juego siempre será la victoria. Por eso su entrenador los aconseja de cara a las posibles derrotas que se presentan en todo torneo. Obviamente siempre va a haber una frustración y más que todo que hoy en día asiste mucho la presión de los padres, donde apretan mucho y presionan mucho el niño y eso es pues un aliciente que a veces desiertan de este deporte, ya va a ser la presión. La idea es trabajarles esa parte mental, ¿no? Trabajales y no generarles un estrés o un nivel de competencia como tal, sino enseñarles a tratar sobre esto, ¿no? Que si no se logra el objetivo de llegar a ser futbolistas profesionales, por lo menos formar personas que sean útiles para la sociedad. Día a día estos pequeños demuestran que su pasión está en las canchas y que su objetivo para este año es ser campeones del torneo municipal.